Siempre voy a agradecer La última partida Puedas yo gustarla Y si esta herida Le voy a hacer y le voy a comer ¿Cómo podré yo pagarte? ¿Ya te parece? Dios te bendiga Y que él te lo retribuya No queríamos ser Decía el común Él es el buen pagado Pero le quiero decir La vida de la vida ¿Cuál fue la introducción Para el fracolio? Hoy hemos programado A Cristo Rey y Señor Nuestra ofrenda debe ser Un firme propósito De fidelidad No presionó Como decían los habitantes Técimos a él ¿Ven? Ella me miró A la ciudad de la iglesia Lo dijo En diez segundos Todo lo que yo dije para mí Me envió usted Me envió usted A la ciudad de la iglesia Que la llorura Es hermoso ¡Hacerse con el amor! Porque ella dijo La síntesis De mi obra de la azar 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 ¿No? De un uberio Todo lo dejó A la azar ¿Sí? Hoy hemos reclamado a Cristo Rey y Señor Nuestra oferta debe ser un simple propósito de eternidad No presionando loco como los cielos bastantes de los años Lucas, Amén